Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de Estructuras Metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar el fenómeno del pandeo lateral. Para ello lo que vamos a hacer va a ser experimentar el comportamiento de una serie de perfiles de plástico con distinta sección frente a diferentes solicitaciones. Así, veremos unas secciones tipo IPE, las solicitaremos a flexión con un momento en I, a continuación las solicitaremos con un flector Z, un momento en Z, y después las solicitaremos con un axil de compresión simple. Para comparar, cogeremos un perfil tipo tubo, como este, con las inercias similares en los dos ejes, las solicitaremos a flexión y después lo solicitaremos a compresión simple. Bien, pues vamos a empezar con las secciones tipo IPE, esta de aquí, solicitada flexión con un momento en I. Es una sección en el que la inercia respecto del eje I es bastante mayor que la inercia respecto del eje Z. Este tipo de secciones, cuando las solicitamos por un momento flector en el plano de mayor inercia, que es como normalmente lo colocamos, pandean lateralmente. Este tipo de fenómeno de inestabilidad se llama pandeo lateral o también pandeo por flexotorsión. La barra deforma fuera de su plano y se produce una torsión de la sección. Este es el movimiento, yo estoy aplicando un momento flector en I y como mejor se ve este movimiento es desde arriba. Es un momento flector en el plano de la estructura y la barra se sale de su plano. Bien, si se reduce la longitud de pandeo lateral, en ese caso hay que aumentar el momento flector que solicita la barra y la deformación en el plano lateral es menor. Es la forma en la que evitamos el pandeo lateral en las vigas, reduciendo la longitud de pandeo, lo que llamamos LC, distancia entre los puntos de arriostramiento transversal. Si vemos este movimiento desde arriba, vemos que el desplazamiento fuera del plano es mucho más pequeño y además yo tengo que hacer un esfuerzo mucho mayor, el momento crítico de esta sección es mucho mayor para poder producir el pandeo lateral. Entonces, para evitar el fenómeno del pandeo lateral, lo que hay que hacer es arriostrar transversalmente la viga y que esa longitud entre los distintos puntos de arriostramiento transversal sea suficientemente pequeña. Si utilizamos el mismo perfil en I, pero en este caso solicitado con un momento en Z, es decir, el perfil tumbado, en este caso el momento de inercia respecto del eje Z es mucho menor que el momento de inercia respecto del eje I. De tal manera que cuando la solicitamos a un momento flector en el plano de menor inercia, esta viga no pandea lateralmente. La flexión se produce en el plano débil y la deformación también. Esperar una posible deformación en el plano fuerte no tiene sentido cuando solicitamos una viga en el plano débil. Por último, vamos a ver con estos perfiles en I que ocurre cuando los solicitamos a compresión simple. Bueno, pues cuando los solicitamos a compresión simple, y ahora ya no es flexión, solo estoy apretando, lo que ocurre es que las vigas, los perfiles, pandean en el plano de menor inercia. Este tipo de flexión producida por un esfuerzo de compresión es lo que se llama pandeo o pandeo por flexión. La solicitación que lo produce es un axil de compresión, la deformación ocurre en el plano débil y no se debe confundir con el pandeo lateral. Bueno, pues ahora vamos a comparar el comportamiento de los perfiles en I con estos otros perfiles, son perfiles tipo tubo o perfiles con inercias similares en los dos ejes. Las secciones con inercias similares en ambos ejes solicitarás a un momento flector y como las inercias son similares, me da igual que el flector sea en I o en Z, no pandean lateralmente, ¿vale? En este caso deforman en el mismo plano de flexión, a diferencia de los perfiles en I. Sin embargo, cuando los solicitamos a compresión, un axil de compresión, se comportan igual que los perfiles en I, pandean respecto de su plano de menor inercia, igual que hemos visto antes con los perfiles en I. Bueno, pues para concluir vamos a ver un resumen de las ideas clave. Que los perfiles tipo E solicitados a flexión con un momento en I, ¿vale? Un momento en el eje fuerte, la inercia en el plano del pórtico mucho mayor que la inercia respecto del plano transversal, pueden pandear lateralmente. Y habrá que evitarlo arriostrándolas transversalmente. Si se reduce la distancia entre puntos de arriostramiento transversal, lo que ocurre es que aumenta el momento crítico a pandeo lateral, por tanto, hay que hacer un momento mayor para producir el fenómeno del pandeo lateral. Si esos mismos perfiles tipo IPE solicitados a flexión con un momento Z, no pandean lateralmente, ¿vale? Cuando los solicitamos a flexión con un momento en el eje débil, se produce la deformación y la flexión en el mismo eje. Los perfiles con inercias similares respecto a los dos ejes, tipo tubo, da igual que sea macizo como esta sección que hemos visto, o hueco, cuando los solicitamos a flexión, con un momento en I o con un momento en Z, no pandean lateralmente. Se produce una flexión y una deformación en su plano. Y, por último, los perfiles tanto tipo IPE como tipo tubo, cuando los solicitamos a compresión simple, pandean en el plano de menor inercia, y es lo que se llama pandeo o pandeo por flexión. Por último, unas recomendaciones para poder entender el fenómeno del pandeo lateral. ¿Vale? Para poder entender el fenómeno y distinguirlo del pandeo por flexión, lo mejor que puedes hacer es experimentar con distintos tipos de perfiles. Estos perfiles los puedes encontrar en las tiendas de maquetas, y los tienes de distintos materiales, de plástico como los que yo he usado, de metal, pueden ser secciones de madera, y para solicitarlos a compresión, lo que tienes que hacer es apretarlos en su propio eje, esta sería la solicitación de compresión, y para solicitarlos a flexión, debes cogerlos por los extremos e intentar doblar los extremos hacia adentro. Esto sería el efecto de un momento flector. Si la sección se sale del plano y se torsiona, está sufriendo el pandeo lateral, que es el objeto de este objeto de aprendizaje. Gracias por tu atención.